Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Hoy es lunes, lunes 8 de octubre del año 2018 y como todos los venezolanos, como todos los seres humanos de este planeta, amanezco y transcurro mi día con el profundo dolor de la noticia de la muerte del concejal del área metropolitana en Caracas, Fernando Albán Salazar. Primero que nada, quiero enviar un fuerte abrazo a su familia, a sus amistades y a toda persona que sienta el dolor que compartimos por esta cosa tan atroz a Fernando. Yo nunca tuve la fortuna de conocerle, pero por las referencias que he escuchado el día de hoy, era un padre de familia intachable, era un venezolano dedicado a reconquistar la democracia para su país. Un hombre comprometido con Venezuela. Yo creo que eso es admirable, resulta admirable. Y además que decidió dar la lucha en el país. Un hombre que también salió al extranjero a alzar la voz por todos, por todos los venezolanos en el campo de la política, en el campo de la diplomacia. Y bueno, resultó ser, la información ya todos la conocen, espero que así sea, lo detuvieron el viernes regresando por Maiketía, se lo llevaron, lo desaparecieron. Luego su familia se enteró de que lo tenían en el Sebin, en Caracas. Y hoy dieron la noticia de que Fernando Alván Salazar, misteriosamente, según dice Tarek William Saab, se lanzó, él decidió suicidarse desde el piso 10 en la Torre del Sebin, en Plaza Venezuela. Yo, al igual que muchísimos venezolanos que han dado su punto de vista a través de las redes sociales, del medio digital, no le creo absolutamente nada a la dictadura de Nicolás Maduro. No le creo absolutamente nada. Y encuentro todo tan sospechoso como cualquiera de ustedes que me puede estar escuchando en este momento. Es inmensamente importante y terrible lo que ha sucedido el día de hoy. No es algo que nosotros podamos dejar pasar como un capítulo más o un episodio más. Por el amor de Dios, no nos podemos acostumbrar a las cosas que se vienen coleccionando semana tras semana en el tema de Venezuela. Esto tiene que acabar y solamente los venezolanos podemos lograr que esto suceda. Yo no encuentro otra cosa que decir que no haya dicho antes. Me parece especialmente terrible lo que ha pasado hoy porque todo luce como un asesinato, un ajusticiamiento en manos de el Sebin. O sea, un hombre que ha debido estar muy bien protegido por las mismas fuerzas que la retenían. Según las fuerzas que la retenían, se lanzó desde el piso 10 de esta torre en el Sebin. Siempre ha resultado difícil hacer programas como el mío, como esto a lo que me he dedicado durante tantos años, en el tono de humor más recientemente, pues humor político, en los últimos 20 para acá. Hoy haré el programa e intentaré hacerlo tal y como lo vengo haciendo durante todo este tiempo. Pero con el debido respeto para los familiares de Fernando, para sus amistades, para el país y para el mundo que no puede tolerar que este tipo de cosas estén pasando, primero les pido el permiso para hacerlo. Así que, con su permiso, vamos a dar paso al programa de esta noche. ¡Suscríbete al canal!